¿Qué pasa, mis chavalerías? En primer lugar, pediros disculpas porque he estado un par de días desconectados, ¿vale? Y es que el martes no hice directo de Gran Hermano ni nada, porque tuve una reunión de amigos, ¿vale? Un amigo de Barcelona que bajó, entonces estuvimos comiendo, tomando unas copillas y eso, toda la tarde, y ya cuando volví a casa. Me perdí Gran Hermano porque se me estropeó la tele, he tenido que comprar otra, y no he podido hacer directo ni nada, pero sí os tengo que decir que he grabado un vídeo para el canal principal esta mañana, ¿vale? Y que mañana hay vídeo en el canal principal, y pasado mañana también, porque mañana voy a grabar otro, ¿ok? Sí que he visto el Gran Hermano, tanto el del martes como el de hoy, y... Varias cosas quiero decir, ¿vale? Las galas estas de Halloween a mí es que no son mi... No son mi fuertes las galas estas de Halloween y demás, hay gente que le encantan las galas estas de Halloween, pero yo las veo ya como que... No sé, como a lo mejor todos los años son iguales, pero a lo mejor no me... No es una cosa que me vuelva loco, lo de las galas de Halloween, no sé si ustedes, esto de que los metan en el castillo del terror, le echen puré de patata... Lo veo como una putada ahí porque sí, gratuitamente, más que... ¿Por qué no te echas una risa? Mal tampoco está, mal tampoco está, pero que no es una cosa que me vuelva loco, ¿vale? Entonces, más que de la gala de hoy, quiero comentar mi opinión respecto al encontronazo cara a cara de Diego Matamoro con Kiko. Y es que vi a un Diego muy Matamoro que si ya me parecía patético, ya me pareció más patético... Yamil, gracias. Ya me pareció más patético el martes, ¿vale? Me pareció completamente patética su actitud. Y es que desde aquí, Diego Matamoro debería recoger un poquito lo que viene siendo tu dignidad, ¿vale? O sea, tu dignidad en estos momentos viene siendo... Por más que tú quieras justificar o no, tu dignidad ahora mismo viene siendo la misma que la de un cornúo, ¿vale? Que la de un cornúo consentido. Y te lo digo así de claro, ¿ok? Sí, 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 ya me he enterado que está Yamil de miembro. Muchísimas gracias. Oye, hay mucha gente que se le están yendo la suscripción, ¿vale? Estar al loro y volverla porque hemos bajado ya de los 400 miembros, ¿vale? Lamentable, ¿ok? Lamentable tu actitud, Diego Matamoro. Muy patética tu actitud. Primero, no quisiste hablar con Kiko todas las veces en las que ha querido hablar contigo cara a cara mientras que ha estado fuera, ¿vale? No has querido, has tenido varias oportunidades. En el Sálvame, que tu padre te llamó por teléfono, dijiste que no tenías nada que hablar con él, que si acaso tenías que hablar con tu mujer, ¿vale? Y casualmente, casualmente, cuando te enteras que Kiko va a entrar dentro de la casa, el culo se te hace así. El culo se te hace así y dices tú, hostia, ahora este va a entrar dentro y otra vez, otra vez, van a tontear. Otra vez va a coger y va a tontear con mi mujer dentro de la casa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a llamar, me voy a intentar aclarar las cosas con él, hacerme colega con él, ¿vale? Y así que dentro me tenga respeto, ¿vale? Y te comiste una mierda, Diego Matamoro, te comiste una pedazo de mierda porque el otro no es tonto, el otro tiene más maldad que tú, pero de aquí a Japón, ¿me entiendes? Entonces te comiste una pedazo de mierda y ya está. Y el Kiko no te respondió al mensaje y no pudiste hablar con él. Entonces, Kiko entró dentro de la casa y ¿tú sabes por qué en esta ocasión, Diego Matamoro, tú sabes por qué en esta ocasión no han tonteado igual que en la anterior? Porque Kiko no ha querido. Porque Kiko lo ha cortado. Porque Kiko ha sido el que ha cortado y el que ha puesto una barrera de distancia. Si hubiera sido por tu mujer, hubieran estado exactamente igual, exactamente igual que la otra vez. Y te lo hubieras comido, Matamoro, te los hubieras comido dentro del entredón, te los hubieras comido dándose abracitos todas las mañanitas. Te lo hubieras comido diciendo que echa más de menos a Kiko que a ti. Te lo hubieras comido y tú, sin embargo, eres un pedazo de calzonazos, ¿vale? Porque tú eres un calzonazos, ¿ok? Uno puede echar de menos a su pareja, por supuesto que sí. Uno puede tener confianza en su pareja, por supuesto que sí, ¿vale? Confianza, ¿vale? Yo tengo confianza en mi pareja y sé que no me va a engañar. Pero ya, lo que tú estás haciendo no es confianza. Lo que tú estás haciendo es justificar lo injustificable todo el tiempo, ¿vale? Que la ves metida en el entredón con el otro. No, ya, pero esto es culpa del otro porque le ha puesto el entredón encima, porque tiene mucha maldad, porque quiere jugar con ella y la lía, la lía, la lía. Que la ves dándose un besito con el otro en un rincón de la casa. Ya, pero es que ella lo ve como un amigo. El otro es el que hace que se ve como mal. Que va ella al confesionario y dice que te echa de menos más a Kiko que a ti. Ya, pero es que ella no se ha explicado bien. Lo que ha querido decir es porque dentro de la casa su apoyo es él y entonces dentro de la casa lo echa... ¡Eres un calzonazo, Kiko Matamoro! Y tu actitud fue deprimente en el plató. Muy, muy patética, ¿vale? En primer lugar, dijiste por toda la puta cara, ¿vale? Dijiste por toda la puta cara que cuando Kiko saliera iba a ir a saludarte como un perrito faldero. ¿De qué vas, payaso? O sea, ¿de qué coño vas? ¡Qué poca clase es esa! El chaval salió, le dio un abrazo a su novia y después José Javier le dijo ¿Has visto a Diego Matamoro? Y él dijo sí. Y entonces fue, se acercó y te saludó por educación. Yo hubiera hecho lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiere hablar y con qué tal. Es como si le hubiera dicho, ¿has visto a la madre de Estela? Y él hubiera dicho sí. Y también se hubiera acercado y lo hubiera besado. No fue como un perrito faldero porque fuese Diego Matamoro. Hubiera ido a saludarlo igual que hubiera sido a otra persona, ¿vale? Pero era la primera vez que se veían en persona y entonces dijo, vale, voy y te saludo. Y quedaste con un rastrero porque lo dijiste a las espaldas de él y luego sabiendo que él va a ir a acercarse a saludarte. O sea, él va a saludarte como un perrito faldero. ¿Y tú cuando le mandaste el mensaje y no te contestó y fuiste a mandarle un audio a Sofía? Oye, por favor, dile a Kiko que me responde y que esto es muy importante. Porque estabas cagado. Porque estabas todo cagado de que entrase dentro de la casa otra vez y se pusiera a tontear con tu mujer. Que no lo han hecho porque él lo ha cortado. Si por ello hubiera sido, hubieran tonteado, hubieran estado exactamente igual. Y tú, en vez de pagarla con los dos y con tu mujer, que sobre todo es con quien la tienes que pagar. Porque quien te tiene que deber las cuentas es tu mujer, no él. Quien te tiene que rendir cuentas es ella, no él. No, tú a tu mujer le estás justificando todo y le quieres echar toda la culpa al otro. O sea, como si el otro lo hubiera echado en brujo a ella y ella lo hubiera hecho porque tal. Y a mí me da mucho coraje que el otro se ha comido toda la mierda, ¿vale? Y la culpa la tienen los dos. No culpa, ¿eh? Porque yo los entiendo. O sea, yo entiendo que pueda pasarte que te metas dentro de esa casa, la cabeza se tenuble y surjan sentimientos que te confundan. Yo lo entiendo, nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Todos los que estamos aquí criticando, ninguno está muy exento de que nos pase eso, ¿vale? Pero no me parece justo que él se coma toda la mierda y ella un camino de rosa. Y él todo el tiempo va moneando en Instagram. Te voy a perdonar, te perdono. Ay, ¿por qué has hecho esto con lo bonito que es lo que tenemos? Te mando un jersey y si no te mando el otro. Vete a tomar por culo Matamoros y tu padre y tú te lo has dicho que él lo hubiera dejado. Pero vamos, hace ya dos meses lo hubiera dejado. ¿Qué coño haces yendo al plató a pasar ridículo, tío? Y encima peleándote con el otro. ¿Qué cagón eres, tío? Échale huevo a tu mujer cuando salga y le dice, tía, ¿qué coño has hecho? ¿Qué más has dejado y envergüenzada ante tu España? Coño, me ha faltado respeto. Vete al confesionario y déjame antes de hacer esto. ¿Sabes lo que te digo, tío? Es que, es que, es que me pareció ridícula la actitud. Ridícula la actitud. Y me encantó que el Kiko cuando se despidió de la Estela, le dijo, Estela, te debo un café afuera. Y le digo a la Estela, unas cuantas, unos cuantos cafés, en todo tu boquita, Diego Matamoros. ¿Qué hiciste el ridículo, tío? Coño, está ahí el chaval. No tienes por qué llamarle por toda la cara cuando él no te ha insultado a ti. Tú lo que eres un mierda y un machirulo. ¿Machirulo de qué? ¿Machirulo de qué? ¿Qué tiene que ver aquí la machirulé? ¿Qué tiene que ver aquí la machirulé? ¿Qué payasada es esa más grande, tío? ¿Un machirulo? ¿Machirulo por qué? ¿Qué tiene que ver un machirulo? ¿Por qué? ¿Por qué ha tonteado con tu mujer? Es que no, no, es que no, 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 no entiendo. Y nada, a mí es que me gusta mucho Kiko. Sinceramente, ya lo sabéis. Y aparte me pareció ridículo porque después coge, cuando está discutiendo él con el Kiko, coge y salta en medio de la pelea, ¿no? Porque el Kiko le está diciendo a mover. Yo tengo la misma culpa que ha tenido tu mujer, ¿no? Y el otro se pone, eres un mierda y no hay que ir en el guanto. Le vas a decir lo mismo a tu parienta cuando salga. Y ahora cogele sarta sin venir a cuento. Y ahora le explicas a tu novia por qué has dicho lo de las mariposas. O sea, ¿qué te importa eso, Diego Matamoro? Ahora se le pondrá en el vídeo y ahora él se las apañará con su novia. Dark, muchas gracias, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Pero ya no sabía por dónde salir y dice, y ahora ve y dile a tu novia, achuchándole a la novia. Ahora le pondrá en el vídeo y ahora discutirá con la novia. Tema aparte. Tema aparte. Patético, patético. Y encima él, cuando se estaba peleando con la novia, el Diego Matamorajín. Pues a ver si te pones tú igual con tu novia cuando salgas. Que ha hecho lo mismo que ha hecho él con tu novia, la ha hecho tu novia con él. Y nada, me ha sorprendido mucho el tema de Adara y de Gianmarco. Yo me creía que la situación era que Adara no se estaba enterando de nada. Yo me creía que la situación era que el otro es un... Es que Gianmarco, que ya sabéis que me cae como el culo. Me cae como el puto culo, ¿vale? Mira que he llegado a pensar que no era mala persona, que era buena gente. Ese puto mueble lo tenían que haber sacado de ahí. Y lo llevo diciendo mucho tiempo que es que Gianmarco está deseando como querer tener algo de protagonismo porque es un pedazo de lámpara allí en la casa. ¿Sabes? Y entonces coge y a lo mejor cuando discute con alguien, cuando alguien se pone detrás de él en las nominaciones, es porque cuando dicen, oye, venga, poneros los tres de pie y que toda la casa se ponga detrás de cada uno a ver de quién os gustaría que saliera. Y cuando la gente se pone detrás tuya y a Gianmarco es por puto descarte, porque no pintas nada en la casa, porque eres un puto enchufe, ¿sabes? Eres equivalente en un enchufe. Y él se pone muy puesto. Pues me ha dolido, me ha dolido cejas que te pongas... Bueno, cejao, te digo, es que no sé con quién se lleva mal ni bien. No, me ha dolido Antonio David, me ha dolido porque a mí me gustan las cosas que le hablemos a la cara, no sé qué, no sé cuánto. Y dice Antonio David, venga, pues vamos a hablarlo. No, pero bueno, da igual, no hay problema. Qué coraje me da Gianmarco, tío. Qué coraje me da Gianmarco queriendo tener un papel dentro de la casa de gran hermano y no lo tiene. Y no lo tiene. ¿Y qué cerdo hay que ser, eh? ¿Qué cerdo hay que ser? ¿Qué cerdo hay que ser que estés tú ahí con tu amiga, eh? Y te vayas a tocarte el rabo al cuarto baño. ¿Qué cerdo hay que ser, coño? Hártela paja con otras tías, no con una persona que se cree que eres tu amiga. ¿Sabes lo que te digo? Que tiene un hijo y un marido. Sinvergüenza. Qué cerdo, eh. Qué cerdo. Viene, se hace la paja y viene y le toca el pelo otra vez. No me gusta una mierda Gianmarco. No me gusta una puta mierda. Cuando a la semana pasada me dio penita con lo del cumpleaños, pues no me gusta una puta mierda. Y hoy me he quedado rayado y quiero más información. Porque no me cuela, porque me han dicho hoy en la gala, como que Adara ya sí lo sabe, ¿no? Como que Adara el otro se la ha insinuado ya y Adara sí lo sabe. Y yo hasta ayer lo que pensaba era, el Gianmarco lo está vendiendo así a las espaldas de ella. Y en el momento que ella se dé cuenta de que él lo que está es como dando a entender que se está rayando por ella o algo así. Ella va a poner aquí un muro de cojones, vamos, el muro de Berlín. Y hoy han dado a entender la gala como que ella ahora está confusa y que el otro... ¿En serio, tío? No puede ser eso. No quiero decepcionarme de mi Adara, ¿eh? Por favor, no quiero decepcionarme de ella. Pero bueno, esperaremos acontecimientos. Esperaremos acontecimientos. Y nada, mira, la verdad, a mí ya sabéis me ha disgustado mucho que no salga Kiko repescado. Me convence también Hugo, pero hubiera preferido a Kiko. Lo que no me entra a mí, lo que no entiendo, es como coño ha saqueado el Ceja antes que el Kiko. Pero bueno, Hugo también es un pedazo de concursante. Pobre Hugo el marido, tío. Es que es eso, tío. O sea, porque si os dais cuenta, siempre Hugo ha estado muy seguro de sí mismo y de su pareja. Y hoy se ha derrumbado. O sea, tiene dudas. Y eso es lo que me ha dejado loco. Pero bueno, lo iremos viendo. A mí no me ha quedado muy claro con el vídeo que han puesto, ¿eh? A mí no me ha quedado muy claro con el vídeo que han puesto. Yo necesito verlo más, ¿vale? Pero que ya, Marco, que te vaya a la puta calle ya, tío. Que eres un enchufe. Toma por culo. Y Diego, calzonazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!